De todos los medios que venden en farmacia Pregonan en los medios su fuerza y eficacia Que no producen sueño, que vienen de Alemania Que no se cae el pelo y no se quemas vainas No saben que la cura para el mundo al revés Palacito a tan dura, también para el estrés Es el abrazo largo, sincero y apretado Que alivia un tiempo amargo y perdona un gran pecado Quiero compartir un abrazo apretado Abrazo pa'l soltero, abrazo pa'l cazao Si te volviste rico, si sigues siendo pobre Págame con abrazos de aquellos que te sobren Abrazos de este niño que incrustado se queda Pa' devolver cariño a todo el que se pueda Los daba de a Carmela desde su mecedora Y la madre Teresa para la última hora Abrazos comerciales y de telenovela Abrazos pasionales que rasguen la franela En Buga es milagroso, en Río es corcovado Y siempre están ansiosos con brazos estirados Quiero compartir un abrazo apretado Abrazo pa'l soltero, abrazo pa'l cazao Si te volviste rico, si sigues siendo pobre Págame con abrazos de aquellos que te sobren Quiero compartir un abrazo apretado Abrazo pa'l soltero, abrazo pa'l cazao Si te volviste rico, si sigues siendo pobre Págame con abrazos de aquellos que te sobren Eso, un abrazo apretado Abrazo pa'l más viejo, abrazo pa'l cazao Si estás recién nacido, si estás pisando el borde Págame con abrazos que es el pago más noble Ya para despedirme les va un abrazo inmenso En próximas canciones Le cantaré a los besos